Al asegurar que el coronavirus se comporta de manera más agresiva, el coordinador del módulo COVID-19 en Carmen afirmó que se presenta un repunte en el índice de pacientes que acuden a consultar. Sostuvo que durante los meses de julio a septiembre se llegaron a registrar entre 80 y 100 consultas diarias y aunque bajaron a cero en las últimas dos semanas, se registran nuevamente de 10 a 15 pacientes al día. ¡Gracias!